El nieto del profe La Puente Ok Estaba ahí cerca y yo lo agarré En brazos, estaba contento Y había tanta gente En el campo Que después me moví Estaba con el pequeño acá en mis brazos Estaba cansado Y decía, hijo de Dios, ¿ahora qué hago con él? No encontraba No encontraba a nadie más Y obviamente lo tenía ahí Estaba feliz todo, pero iba a hablar Abrazaba a todos Y ahora qué hago con el pequeño Y bueno, encontré al profe Y dije, profe, su nieto El profe dice, ¿qué haces aquí? Y ahí, bueno Esa fue una anécdota de tanta De tanta emoción Referente al partido, me acuerdo que Pavel tuvo una lesión importante Creo que en su rostro La final tuvo un golpe Y Bueno, obviamente fue bien Impactante porque fue una referencia para nosotros Y creo que él salió Creo que él salió en ese partido Pero me acuerdo muy bien Porque Con lo que refiere a la cuestión técnica El primer partido de la final Yo no había Había estado en la banca Y jugó Iván Y para el segundo partido de la final El profe me entrenó Y me dio esa oportunidad De jugar Hice un buen partido No había notado Y realmente lo que es La importancia de los grandes jugadores Como es Iván Zamorano Que entró Entró bien Hizo un gol importante Los dos juntos Jugamos arriba Pues Patiño hizo otro Y bueno Ahí pudimos Pudimos creer Que era posible Así como la afición Cantaba Al inicio del partido Y nos hizo creer Definitivamente No, definitivamente ¿Cómo fue ese momento Para Marcelo Lipatín En el momento del gol Olímpico? Bueno, el gol olímpico El gol de oro, perdón Estoy emocionado Perdones ustedes Estoy emocionado Porque estoy hablando con Lipatín No todos los días Se puede hablar con Marcelo Lipatín ¿Cómo fue el momento Para Marcelo? En ese momento ¿Cómo lo vivió? Específicamente Marcelo No el estadio No el equipo Específicamente Marcelo Te cuento No tenía La dimensión De lo que sería ese gol Ok O sea Porque al hacer el gol Hugo Se termina Y se terminan Trece años de sequía Totalmente Se termina Se termina Una presión increíble Que nosotros llevábamos Y me acuerdo Me acuerdo De la carita de Hugo Cuando hizo el gol Le abría los brazos Y salimos todos atrás O sea Se terminó Elisa Se terminó La sensación era Se terminó La sequía De tanto tiempo Un club como la América De no ser campeón O sea Éramos campeones Entonces Una Una mezcla De satisfacción Con 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 Deber cumplido ¿Me entiendes? O sea Somos campeones Eso es lo que se me viene A la mente Tanto tiempo Y hoy El americanismo festeja El 26 de mayo Porque se repite También En el 2013 Por eso Es un momento Que nos gusta A los americanistas Presumir El 26 de mayo Jamás lo van a olvidar Evidentemente Ni casa Y evidentemente Tampoco El Cruz Azul Pero ¿Qué le dice Marcelo Lipatín A todos los americanistas Que lo están viendo En este momento Hoy en un día Muy especial Para el americanismo Pues Yo creo que la vida Es hecha De De momentos ¿Verdad? El festejar No es Estar De fiesta Apenas O Es celebrar Es Es disfrutar Es Es regocijarse Y decir Híjole ¿Qué oportunidad Tenemos De 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 tener un equipo Como el América Y poder traer A nuestra memoria Momentos como esos En vida O sea Nosotros fuimos Protagonistas Vamos Pero La afición El América Es de la afición ¿Qué sería Del América Sin la afición? O sea Que disfruten Que Que celebren Que festejen Porque la vida De De Es hecha De momentos ¿Verdad? Entonces Que brinden Que se alegren Porque momentos Como esos Hacen realmente Al Americanista Y al Americanismo Grandioso Muchas gracias Por esos momentos Que nos dio Marcelo Marcelo Lipatín De verdad Gracias Por haber portado Como se lo dije A los demás compañeros Por haber portado Esta payera Como debe de ser Porque no cualquiera Y ya lo hemos visto Desde esos tiempos acá No cualquiera La aporta Marcelo Pues sí Te agradezco La verdad Fue un placer Para mí Fue un año y medio Que estuve En América Fueron 20 goles Cuando llegué Llegué Pues obviamente Sin un cartel Y eso Me ayudó Porque Tenía al lado mío Jugadores Que tenían cartel importante Y cuando uno llega Quietito Tienen una tranquilidad mayor De poder esperar Tener paciencia Entonces para mí Fue un privilegio Un privilegio De verdad El equipo De mis amores Obviamente El equipo que más Me marcó En toda mi carrera Fue la América Sin ningún tipo De demagogia Lo digo A quien sea Al gremio Acá que fuimos campeones Es un partido Inolvidable Pero la América Realmente lleva El primer lugar De aquello Que tengo De esos momentos Históricos En lo que fue Mi carrera Entonces Gracias América No hombre Gracias a ti Por supuesto El americanismo Te mando a saludar Y no podía faltar La opinión Y por supuesto El recuerdo De Marcelo Lipatín Muchas gracias